Nunca te compares con un trailero, porque saldrás perdiendo. Tú tienes todo para vivir contento. Nosotros, solo un techo de acero, nos sentimos conformes y plenos. Tú le pides mucho la vida, nosotros nos conformamos con vivirla. Tú quieres huir de tu casa porque ya no la aguantas. Nosotros deseamos volverlo más pronto a ella, vivos y con la actividad física intacta. Tú no tienes tiempo para jugar con tus hijos, para abrazarlos. Estás viendo tu partido o estás muy ocupado con tus amigos. Nosotros quisiéramos poder estar con ellos al menos en sus días festivos. Tú quieres celebrar tus especiales fechas con amigos y de parranda. Nosotros quisiéramos por lo menos el abrazo de nuestra amada. Tú desprecias la comida de tu señora. La criticas porque según tú no está bien sazonada. Nosotros quisiéramos comer a nuestras horas. Esa comida casera y con la compañía de nuestra familia. Para nosotros es una fiesta poder comer en casa. Tú que tanto te quejas, tienes el tiempo y no ayudas en nada. Yo llego a casa directo en la cama. Pues el cansancio y el desvelo. Me mata. Tú que no valoras la vida. Que no te ríes ni tienes alegría. Aprende de nosotros. Que vamos cantando aunque la chingada nos esté llevando. Que dices no tener amigos. Con quien salir a cotorrear. Nosotros hacemos convoy con quien comparte nuestro oficio. Sin ver de dónde viene. O a dónde va. Disfrutamos el momento solo en un casual encuentro. En la cachimba o mientras esperamos descargar. Tú que cuentas la vida por cosas materiales. Aprende de nosotros que la contamos solo si sobrevivimos a cada viaje. Tú. Ya deja de quejarte. Y valora lo que hoy tiene la vida que darte. La vida se vive por instantes. Pero nosotros. La vivimos por cada viaje. Así que hoy. Si te caes. Levántate. Pero nunca. Nunca te rajes.